Mira, he decidido hacer unos videitos de estos tomos que son el Zelda, las historias de Zelda de los diferentes juegos en manga pero pues eso, a ver si el manga son más tochas de lo que parecía es que es lo típico que antes de abrir la tienda me hubiera encantado encontrarme por ahí y además las fotos son una mierda, están muy mal subidas en la web, no había una foto buena y pues ahora las tenemos que hacer eso, nada, te los enseño son solo algunos de los tomos, pues van ordenados, mira este por ejemplo, pues tiene dos videojuegos, la historia de dos videojuegos pero que hay muchos más, que es donde el link está más bueno y ahí eso, abres y hay unas cuantas páginas en color, no te pienses que es todo entero en color pero esto a mí ya me parece un lujazo porque encima están súper bien coloreadas y eso, en las historietas, en realidad, un poco más te lo enseñé, pero ya solo que veas el tamaño del tomo y las páginas en color y esto, que es una sobrecubierta pues, no sé te haces una idea mejor a ver este otro como moda y esto, todo el tomo 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 aquí está y esto sabe que hay otra cosa que hay una buena que hay otra cosa es esta